Trabajadores de la Organización de Sindicatos de Obreros del Estado Sucre, Sudoes, realizaron un acto en la Plaza Yacucho de Cumaná para celebrar los 51 aniversarios de dicha organización. A la actividad asistió el gobernador del Estado Sucre, Luis Acuña Sedeño, quien ofreció declaraciones sobre el tema. Todas las organizaciones sindicales que tenemos en el Ejecutivo, los obreros del Ejecutivo Regional son una parte muy muy importante de la gestión que cumple el gobierno a nivel de todo el Estado. Son partes de los que nos equipan, que nos ayudan con la mayoría de los servicios que prestamos a nivel de todo el sistema de salud, el sistema de educación, los sistemas de saneamiento, de obras públicas, de seguridad. Así que para nosotros es un placer venir a acompañarlos en su fiesta y celebrar con ellos en esta oportunidad aquí, en el Parque Ayacucho, donde está nuestro hijo ilustre que de Cumaná, el gran mariscal de Ayacucho. Y por supuesto, fraternizar. Creo que para nosotros es importante, no solamente la disciplina que tenemos que poner cuando nos corresponde poner disciplina, sino también fraternizar cuando nos corresponde fraternizar con nuestros compatriotas del sindicato de obreros del Ejecutivo Regional del Estado Sucre. De igual manera, Alexis Gamardo, secretario de Trabajos y Reclamos de Sudoes, indicó que la organización de sindicatos de obreros del Estado Sucre han dignificado al trabajador dependiente del Ejecutivo Regional, logrando que se le cumplan los derechos y beneficios correspondientes. Todo este equipo que estamos trabajando, que estamos haciendo, la dignificación de los trabajadores. Por primera vez en 51 años, los trabajadores hoy nos sentimos orgullosos de tener un sindicato, una junta directiva encabezada por nuestro secretario general Rafael Coa y toda su comitiva, donde le hemos dignificado, le hemos buscado las soluciones con el diálogo entre los gremios, con el gobierno regional. Gracias a Dios, hemos tenido la voluntad que hemos estado recibiendo deudas pagadas por nuestro gobernador, que anteriormente no se hacían. Pero gracias a Dios, aquí están los trabajadores, hoy en el 51 aniversario, dándoles pues la oportunidad que queremos todos, solamente la firma de la contratación colectiva. Eso es el anelo que tenemos después de nueve años que no se firma. Y tengo la esperanza de que ante el gobernador Luis Acuña salir del gobierno va a firmar esa contratación colectiva en el nombre de Dios y Todopoderoso.